Los primeros ministros de la OTAN recibirán a dos nuevos integrantes, después de que el partido gobernante de Suecia abandonara su larga oposición a que el país se uniera a la alianza militar a raíz de la invasión rusa de Ucrania. La noticia llegó horas después de que Finlandia anunciara formalmente que estaba dispuesta a presentar su solicitud. Nuestra política de 200 años de no alineación militar ha servido bien a Suecia, pero la cuestión que se plantea es si la no alineación militar seguirá sirviéndonos bien. La invasión no provocada de Rusia en Ucrania no solo es ilegal e indefendible, sino que también socava el orden de seguridad europeo en el que Suecia basa su seguridad, declaró la primera ministra sueca Magdalena Andersson. Anteriormente, el presidente de Finlandia no se había hecho ilusiones sobre lo trascendental de la decisión de su país al declarar que estaba dispuesto a renunciar a su estatus de neutralidad y solicitar el ingreso en la OTAN. Hoy es un día histórico. Finlandia maximizará su seguridad. Y eso no se lo quita nadie. En Finlandia, el 75% de la población está a favor de la adhesión a la OTAN, aunque no todos están de acuerdo. Estoy muy contento. Ha sido un largo sueño para mí que Finlandia entre en la OTAN. No creo que Rusia vaya a atacar aquí, pero todavía tenemos una frontera muy larga con Rusia, así que prefiero hacer negocios y ser amigo de ellos y mantenerme neutral en lugar de optar por provocaciones. La OTAN ha dicho que la puerta está abierta para que ambos países se unan, pero la adhesión debe ser aprobada y ratificada por los 30 miembros de la alianza. Por el momento, Turquía se opone a la integración de ambos países, aunque el gobierno de Ankara se muestra abierto a negociar.